Buenas tardes, mi hija. ¿Tienes mi hija? Tienen aquí los teléfonos, los muebles, aunque sea sencillos, pero es todo mi corazón, ¿eh? ¿Tienes mi hija? Porque ahora no tengo dos. Ahora no tengo ni que ahora tener dos. Vale. ¡Diado! 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 ¡Los chamacos! La boten de la torta. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Elcón va! ¡Los corpos! ¡Los corpos! ¡Gracias!